Gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada. Pues se le nombraba apadrinada de Salinas de Gortari. Vaya la sorpresa que se llevaron todos cuando Iaiko Poleski anuncia también su autorización para que le den licencia, porque ella también va como corcholata. Pero no le fue bien porque esta copia de Lili Telles se metió en su vida privada de la diputada federal, activista de Morena por muchos años, inclusive secretaria general de Morena. Y es que le saca un pasaje de su vida que le dijo que cuál era su verdadero nombre, porque Iaiko Poleski no es su nombre de pila. La polémica verdad detrás del cambio de Iaiko Poleski. Y es que cuando tenía 12 años fue víctima de violencia sexual y su madre determinó cambiarle nombre y los apellidos, pero no el de sus tres hermanas. Amigos y amigas, y esta señora de Acción Nacional le recuerda esa desagradable y triste historia de su vida. Amigos y amigas, se metió hasta la cocina esta paniaguada. Amigos, vamos a escuchar a Iaiko Poleski y vamos a ver cómo esta señora se mete en lo que no le importa. Se mete en su vida privada, recordándole un pasaje muy triste y doloroso de su vida de Iaiko. Vamos a ir al video. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la diputada Iaiko Poleski-Gurbitz del Grupo Parlamentario de Morena. Compañeras, compañeros, a muchos les ha sorprendido el que yo solicite licencia. Sin embargo, pido licencia en mi cargo de diputada porque muchos compañeros, diputados, diputadas y muchos militantes así me lo han pedido. Y creo que es una obligación con ellos. Quiero participar en este trabajo para participar por la encuesta para lograr el cargo de coordinador de defensa de la transformación. Que quede claro, es defensa de la transformación. Yo soy fundadora de Morena. He luchado y caminado al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador por mucho tiempo. Conozco el proyecto. Sé lo importante y trascendente que es. Muchos no han entendido la importancia y la trascendencia de este proyecto. Pero este proyecto tiene que seguir avanzando por el bien de México, por el bien de todos. Entonces, por esa razón, porque conozco perfectamente el proyecto, es que estoy decidida a trabajar para salir en estos dos meses. Quiero decir que hay grandes compañeros, que los compañeros que están participando son la mejor gente que tenemos. Voy a decir, sí, tanto en Morena como en el Partido del Trabajo y en el Partido Verde, que somos un equipo, que no nos vamos a distanciar, que vamos en unidad, que queremos luchar por un proyecto que es maravilloso y que requiere que ser encabezado por la gente con la mayor experiencia, con la mayor capacidad, quien se haya preparado para este cargo. Entonces, esta es sólo una etapa para definir a un coordinador, a un coordinador en defensa de la transformación. Y estoy decidida a luchar por esa transformación por la que yo abandoné al sector empresarial, abandoné muchas cosas para seguir luchando en los temas de fondo, que son los que me importan, que son los temas que le corresponden a este país. Y tendré el honor de estar al lado de grandes compañeros que estarán también haciendo el mismo trabajo. Y mientras recorremos el país, pues les diremos a todos de qué se trata este proyecto, que muchos no conocen, no entienden, pero voy a decir, esos muchos son una minoría. Porque la mayor parte del pueblo de México definitivamente respalda a esta posición. Y creo que los resultados hablan por sí mismos. Y esos resultados es que hoy tenemos el mejor tipo de cambio que ha habido en la historia. En las elecciones pasadas, en los presidentes pasados, se ha devaluado el peso en forma importante. Ahora se ha revaluado. Y hay reconocimiento internacional al respecto de las políticas del presidente. Así que eso es lo que yo quiero defender, luchar. Además, estaban registrados solamente un conjunto de compañeros y una compañera. Yo creo que por cuestión de género debe haber más mujeres en esta primera etapa. Y por eso voy a participar. Voy a participar con mucho gusto, con mucho orgullo, con todo el amor que le tengo a México, con lo mucho que quiero a todas y a todos mis compañeros. Y le agradezco a las diputadas y los diputados, y también a todos los militantes que me invitaron a que me animara y que entrara, pues el estar aquí. Y decir que por ahí nos vamos a ver, porque estaremos recorriendo el país estos dos meses. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias, compañeros, a todos y a todas. Gracias, diputada. YACOL. YACOL. Su decisión. Efectivamente, siempre voy a celebrar que haya más mujeres en una contienda. Y celebro que sea YACOL la que con valentía y con amor a México, como dice, quiere participar en una contienda donde efectivamente les hacen falta más mujeres. Nosotros tenemos muchas mujeres participando y estamos muy contentos de que así sea. Yo conozco a YACOL desde hace mucho tiempo, también coincidimos en alguna legislatura. Y sé que es una mujer tenaz, sé que es una mujer también de acuerdos, que tiene palabra, que la sabe honrar. Me felicito de ser su compañera nuevamente. Yo quisiera que ella no fuera la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, quisiera que fuera la presidenta de México. La coordinadora de la defensa, no sé qué quieren defender. Yo sí también debo decir, diputada YACOL, que difiero de que hoy el peso sea más fuerte. Y difiero por muchas cosas. Si el peso está más fuerte, implica que se necesitan menos dólares para importar gasolina. Entonces, ¿por qué no baja la gasolina? Ojalá sea un motivo de los debates que van a tener ahora para definir sus candidaturas. Hoy en Estados Unidos el litro se vende en 14.2 pesos y en México en 22 pesos. Y en algunos lugares hasta en 25. El peso está fuerte, pero las tasas de interés, de tarjetas bancarias y para adquirir un crédito hipotecario se han elevado. Si el peso está fuerte, ¿por qué el precio de los alimentos no disminuye? Teniéndose incrementos de hasta 12 o 13 por ciento. Ante lo cual las familias compran ahora mucho menos productos. Si el peso está fuerte y el eslogan es primero los pobres, ¿por qué un inversionista extranjero puede pedir prestado en Estados Unidos y un crédito de 100 mil dólares y paga una tasa de 4 por ciento de interés? ¿Comprasetes aquí le pagan 12 por ciento de interés? Mientras que una familia mexicana paga más intereses por la pequeña deuda que tiene para tener que comprar lo básico para vivir. ¿Qué dirán los migrantes que hoy está así? Así es que eso no es nada que celebrar. Tiene muchísimas explicaciones y no todas ellas son una buena noticia para el país. Pero regresando al tema, Jacob, qué bueno que estás en la contienda. Sé que vas a hacer valer tu voz y que habrá equidad porque vas a estar ahí. Y bienvenida, porque las mujeres en este país hoy jugamos un rol protagonista. Y me gusta que tú no seas sumisa. Este país no es para mujeres sumisas. Felicidades y enhorabuena. Gracias, diputada. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Marta Estela Romo Cuellar, del Grupo de Acción Nacional. Diputada, presidenta, ¿me escucho con claridad? Ojalá que me puedan sostener el sonido. Jacob, compañera diputada, qué gusto saludarle. O le debemos decir, Citlaly y Bañez. Porque, pues para que vea que sí leemos y que a la ciudadanía, no a mí, no tiene por qué explicarle con muñequitos si sí tenemos memoria. En algún artículo en expansión, por ahí del 3 de julio del 2020, cito unos principios muy particulares que la Cuarta Transformación defiende. Entonces aquí hay que preguntarnos si tu participación en la campaña suma a quién, o si suma o no suma. Porque el presidente de la República dice no mentir, primero que nos cuente cómo se llama. Y después también, porque en 1988, cuando tuvo un puesto en Cana Sintra, pues se le nombraba apadrinada de Salinas de Gortari. Y también, y cito, y cito el artículo tal cual de expansión del 3 de julio del 2020, no es algo que yo me saque de la manga. O también si hablan de no robar, que es uno de los principios de la Cuarta Transformación, ¿por qué platícanos, por qué tienes una denuncia penal o tuviste una denuncia penal que el propio Sende Morena te hizo, por parte de Ramírez Cuellar, por un daño patrimonial y peculado, por un pago de contratos a empresas, por 395 millones de pesos por obras de remodelación que nunca se realizaron? O si hablamos de no traicionar, pues pregúntame a quién no traicionas. Si no traicionas a tus intereses personales o a los ordenados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque tu propia militancia se sintió, en este caso, traicionada, porque te recuerdo que fuiste amonestada por la Comisión Nacional de Honestidad y de Justicia de Morena por manipular la sesión y también por tener nombramientos a modo. Entonces, platícame, ¿bajo qué principios vas a aportar esta campaña? ¿Bajo qué principios, si Morena se llena la boca de decir que sus principales principios es no mentir, no robar y no traicionar? Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. A continuación, se concede el uso de la palabra al diputado Marcelino Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario. Muchas gracias. Bueno, pues para expresar nuestro apoyo a la licencia que nos está solicitando la diputada y felicitarla, es un camino y una decisión difícil. Pero también quiero aprovechar porque algunos se van en otra dirección y quiero señalar lo siguiente, porque parece que ya no va a haber el tema de agenda política y íbamos a discutir el superpeso. Y aquí muchos se refieren de mucha, como una forma muy simple. Nomás les voy a decir las variables en la circunstancia en la que está el superpeso y después les puedo explicar cada una para que puedan comprender. Desde luego que una de las variables para tener un superpeso es el diferencial de tasas y de intereses entre México y Estados Unidos. La segunda es una postura fiscal prudente del gobierno de México. Tercera, finanzas externas sanas. Cuatro, datos macroeconómicos y corporativos mixtos en Estados Unidos. Cinco, alta operatividad del peso como divisa en los mercados internacionales. Seis, fuerte incremento de los ingresos provenientes de remesas. Siete, mayor inversión extranjera directa, influenciada por la relocalización y por la confianza en la economía mexicana. Ocho, variación de los precios del petróleo. Nueve, baja participación extranjera en los mercados nacionales de bonos. Diez, balanza comercial estable. Once, recuperación del turismo internacional. Doce, calificaciones estables sobre el riesgo de invertir en México. Son unas cuantas, nomás para que sepan. La economía va bien, el país va bien, pero ustedes no logran entender lo que pasa en este país. Y hay que explicarles, y ahí te va a tocar explicar. Para que se vea el contraste de las dos visiones de nación, de las dos visiones de país, y se comprenda con claridad, escuchando desde luego a Lili Teix, pues sé por qué no tiene éxito, ni va a tener éxito ni en la oposición, la derecha. O sea, ¿cómo va a ganarle a Cril con esas posturas? Dios mío. Y lo escucho a la diputada, con una amargura enorme. O sea, no. Lo que necesitamos es estar felices, porque vamos bien, va bien la economía, va bien México. Pronto les vamos a decir lo que se ha recuperado, el tema de la pobreza. No son los mayores de 65, sino en general. Y ahí te va a tocar defender todas esas posturas, Jekyll. Pues te deseamos suerte y para adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputado. Tiene un minuto, senadora. A todos los mexicanos, ¿cómo hizo Morena para bajar la expectativa de vida de los mexicanos cuatro años en apenas lo que va del sexenio? Tiene la palabra el diputado Marcelino Castañeda Navarrete, del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidenta. Debo de dejar claro que en el grupo parlamentario del PRD reprobamos la forma como ha anticipado, o como ha querido anticipar Morena su proceso electoral. Sin embargo, entiendo que esto será a las instancias correspondientes la que dirimirán esta situación. Pero no puedo dejar de celebrar la decisión que ha tomado mi compañera y amiga Jekyll Polesky, a quien indiscutiblemente le tengo mucho cariño y mucho respeto. Con ella hemos participado, me tocó algunas veces participar en grandes batallas dentro del PRD. Reconozco tu trayectoria, compañera Jekyll. Estoy seguro que tu inclusión en este reto que te has propuesto serás beneficiada con la simpatía de la gente por la que has trabajado. Y, querida Jekyll, sé que te pondrás entre las favoritas de tu partido, pues tú gozas, estoy seguro, con la simpatía de la militancia. Es importante tu participación, ya que ha abierto este proyecto, estoy seguro que tendrás en este proyecto el éxito que te mereces. Felicidades, enhorabuena y lo mejor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación, se concede el uso de la palabra a la senadora Mónica Fernández Balboa del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidenta. Querida Jekyll, nos conocemos también desde hace mucho, mucho tiempo. Te conocí, tuve la suerte de conocerte cuando estabas al frente de un organismo empresarial muy importante y te conocí trabajando, te conocí trabajando arduamente. Y tuve la fortuna también de coincidir contigo en la sesenta legislatura, tú desde la Cámara de Senadores, tu servidora desde la Cámara de Diputados, y nos tocó librar muchas batallas. Y conozco y reconozco tu capacidad, tu compromiso, y esta resiliencia que tienes para enfrentar las adversidades que vivimos juntas muchas en aquella época y salir adelante siempre sin decaer, sin desmayar y dando lo mejor de ti. Me tocó compartir también desde que empezamos a caminar para conformar este gran movimiento social que después fue una asociación política nacional hasta lograr ser el partido que en menos de cuatro años como partido político conquistó la presidencia de la República, momentos en el que tú estabas al frente de este gran movimiento de hombres y mujeres. Y me ha tocado ser testigo de tu trabajo siempre construyendo hacia adelante, siempre construyendo un mejor futuro y las bases para esta transformación que está viviendo el país. Conocedora de todo esto, de tu tenacidad, de tu capacidad, de tu compromiso, de que eres incansable. Estoy segura que vas a tener mucho éxito y felicito que más mujeres de valor estén participando en este momento, en este proceso de nuestro partido político. Te deseo el mayor de los éxitos. Estoy segura que tendrás muchos éxitos y pues te queremos, sabes que te queremos. Y con felicidades. Gracias, senadora. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias. Felicitar a la diputada federal J. Cole Polemsky por su valentía y por su liderazgo en favor de las mujeres. Celebro que en esta contienda interna rumbo al 2024 participe otra mujer. Una mujer con principios, con valores y fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional. Reconocida por todos nosotros en la Cámara de Diputados que hemos sido compañeras, reconocer su trabajo, su liderazgo y que ella en este momento haya decidido participar es para nosotros como mujeres un gran honor porque efectivamente las mujeres en los últimos años hemos estado participando, hemos dado la batalla a base de esfuerzo, de trabajo, de valentía y de seguir en estas actividades. Reconocer, diputada, esos principios y valores porque se debe ser congruente con lo que se dice y con lo que se hace. Y tú lo has sido. Aquí no hay dedazo, aquí no hay tapado, aquí no hay destapado. En Morena se privilegia la democracia y esto es democracia. Te deseo mucho éxito, diputada, con todo mi cariño. Es cuanto. Senado, a continuación se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario de Morena. Pues yo ya había decidido dar mi última intervención, pero es, hay como una práctica parlamentaria que hemos respetado en general más allá de diferencias de cuando alguien se va a reconocerle sus méritos. La verdad es que si no tienes algo positivo que decir, ¿qué sentido tiene que intervenga compañero o compañera legislador? Y las ofensas que los vituperios hacia Jacob Polensky son inaceptables de quienes dicen que están en contra de la violencia política de género, de quienes dicen que defienden la equidad, dejan de lado una historia dura, muy dura de nuestra compañera Jacob Polensky personal que no tienen por qué traer a colación. Es una mezquindad, es un golpe bajo, es una canallada. La compañera en su trayectoria pública ha acreditado integridad, honestidad, compromiso, entrega, trabajo, consecuencia, viene del sector empresarial, desde que se acercó primero al PRD y luego Morena. Y viniendo de ese sector ha sido una compañera solidaria con los movimientos más perseguidos en el mundo, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, por plantear algún ejemplo, ha puesto el pecho firme, sin dudar, frente a regímenes que no tienen buena prensa y que tienes que tener mucha determinación y mucha convicción para defenderlos. Hace una compañera siempre solidaria con las luchas de Latinoamérica y, no hay que decir, del pueblo de México. Con una trayectoria muy fuerte, se dice fácil, pero encabezar no al partido más grande del movimiento, al partido más grande de la patria, que es Morena. Hacerlo con todas las dificultades y contradicciones que eso implica no ha sido una tarea sencilla. Y claro, decía Winston Churchill, hay tres tipos de enemigos, los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Y a veces, dentro de la dinámica partidaria, es duro y se excede algún compañero o compañera, pero toda recriminación a J. Cole es injusta. Es una compañera valiosa, es una compañera íntegra, es una compañera comprometida, es una compañera excepcional, es un gran ser humano y me parece, reitero, una mezquindad que aprovechen que solicita licencia para tratar de vituperarla y de enlodar su intachable trayectoria. Le deseo mucho éxito a mi compañera y amiga J. Cole Poliansky. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!